Hola, Mother Goose Club. Mi nombre es Natalie. Y yo soy Victoria. Realmente no sabemos de dónde salió este huevo misterioso. ¿Qué habrá allá adentro? No lo sé. ¿Caramelos? Tal vez un juguete. Abrámoslo y veamos. Tenías razón. Un juguete. Sí, es el hombre araña. Ay, qué bonito. Es diminuto. Me gusta la cabeza. Y a mí el color. Hola. Es el hombre araña. Seguro que el huevo que abrimos era mágico. Oye, ¿les gustaría cantar la canción de la arañita pequeñita conmigo? Sí. Genial. La arañita subió por la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. Y la arañita otra vez subió. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hicieron un buen trabajo. ¿Qué tal si ustedes cantan la canción mientras yo la actúo? ¡Ok! ¡Genial! La arañita subió por la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. Y la arañita otra vez subió. La arañita subió por la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. Y la arañita otra vez subió. ¡Woo! ¡Hicieron un buen trabajo! ¡Gracias por cantar con nosotras! ¿Te gustaría quedarte para cantar otra canción? ¡Me encantaría! Desafortunadamente, ahora debo irme. Mis sentidos me están avisando que alguien me necesita. ¡Ay no! Deberías apresurarte. Adiós, hombre araña. Y gracias por acompañarnos. Natalie y yo vamos a ir a buscar más huevos sorpresa. ¡Sí! Y tal vez encontraremos un huevo con Superman. ¡Sería maravilloso! ¡Adiós, Mother Goose Club! ¡Suscríbete al canal!